¿Alguien dijo... bizcocho de arroz? ¿Qué hago? ¿Como lo de siempre o me cuido? ¿Cancho o bizcocho de arroz? ¿Lo de siempre o me cuido? ¿Me cuido? Sí, no, puede ser, tanga, pareo, bondiola, arroz, me cuido, no, sí, no sé, sí ¡¿Te aceriste?! ¡Tanta atención me va a dar un bobazo! ¿Alguien dijo bobazo? Doctor Aliaga, atiende, cumple y paga ¡Carlo! ¡No!